Al no haber una previsibilidad de lo que está pasando en el país, lamentablemente convivir con la inflación, con el tema de los tarifazos, con la mala condición, si querés, salarial y de vida que hoy está teniendo el pueblo argentino y los argentinos en sí, los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, nos obligaba a nosotros exigirle al gobierno no hacer un acuerdo por seis meses, sino establecer acuerdos más cortos para poder tener cláusulas de monitoreo o vencer la paritaria e iniciar otra negociación. Por eso establecimos como federación y a plantearle al gobierno que primero la forma del acuerdo tenía que ser un acuerdo trimestral y después sí, trabajar específicamente sobre los básicos que es un viejo reclamo que tenemos como organización. Y bueno, hoy logramos que llegara un entendimiento, que ese entendimiento sea un aumento del 16% todo al sueldo básico, esto era la gran desqueja que tenemos de distintos sectores de la administración pública y fundamentalmente que uno lo mira como el mejor acuerdo, que el hecho que sea con 90 días, te digo el mejor acuerdo porque esto significa que vamos a seguir acordando. Nosotros a principio de año planteamos que no puede haber un acuerdo salarial inferior a un 35%, después lamentablemente vino esta inflación que nos devoró a todos, vino hoy te decía el tarifazo que nadie lo esperaba, entonces hoy estás hablando de que vos no podés cerrar un año con un acuerdo salarial que sea de un 30, 33, 35. Estamos hablando que ya el acuerdo tiene que superar ampliamente ese 40.